Grecia, su cultura, sus calles y también su mar. La cultura de Grecia con gran influencia sobre el imperio romano, la civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente también para la lengua, la política y los sistemas educativos como también así en las artes. Esto dio origen a la corriente renacentista. Es tierra de Homero, Pericles, Aristóteles, Sófocles y Zafo. Por su geografía e historia, el estilo de cocina es mediterráneo, donde quedó destacada la musaca griega. ¡Hola mis pequeños amigos! Mis pequeños profiteroles galácticos. Estamos nuevamente en esta cocina para hacer una receta que es el plato típico de Grecia. Si bien es de Grecia, haciendo un poco de historia, este plato típico de Grecia es un plato que no es originario de Grecia, sino es de Arabia. Es de Arabia. Pero después, como están todos cercas por ahí, los griegos lo tomaron a este plato que se llama moussaka. Moussaka griega. En todos los restaurantes de Atenas se puede probar esta moussaka. ¿Qué pasa con esto? La moussaka, según la región donde se haga, según la región, puede llevar berenjena, zucchini y papa. Originariamente, la moussaka, estamos hablando del año 1200, la moussaka se hacía netamente con carne de cordero. Se hacía con carne de cordero. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros acá en nuestra región, no es muy frecuente que tengamos estos productos de cordero, y lo hacemos con carne de vaca. Lo hacemos con la carne que estamos habituados, incluso la moussaka original lleva un poco de canela, pero nosotros no estamos acostumbrados a la canela. Ni siquiera le echamos canela a la leche cuando la tomamos. O sea que, ¿qué pasa? La moussaka original no es la que vamos a hacer, pero le voy a ir diciendo que lleva la moussaka tradicional de Grecia y que lleva la moussaka que hacemos nosotros acá, en nuestro país, en Sudamérica, en esta parte del mundo. Bueno, estoy viendo que se me están cagando de risa, porque estoy estrenando nuevo gorro y delantal. No se me rían. No se me rían porque cada uno lleva el gorro que puede. Lleva cada uno el gorro que puede. Así que no se entusiamen en reírse porque cualquiera un día puede decir, mira, tengo gorro. Así le pasó a un amigo mío que se reía del gorro mío. Ay, mira el gorro como le queda esto que el otro. Y después le pusieron sus perejitos. ¿Por qué le pusieron sus perejitos? Porque tenía un gorro así de grande. No se rían de mi gorro, por favor. Superado este inconveniente del gorro, pasamos ahora a hacer la moussaka como viene ya. Bueno, en primer lugar, los ingredientes. Lleva una berenjena grande, dos zucchini, dos papas medianas, una cebolla grande, un pimiento rojo, dos dientes de ajo, 500 gramos de carne molida y 300 gramos de salsa blanca. Se procede a cortar, como estamos haciendo acá en este momento, la berenjena de más o menos un centímetro de espesor. Así como se corta la berenjena, se corta la papa y el zucchini. La berenjena se pone aparte con sal para que largue todo ese amargor, ese líquido. En Grecia lo saben meter con mucho aceite y lo fríen. Los tres ingredientes, zucchini, papa y la berenjena, que es lo principal. Algunos lo hacen con berenjena y papa nada más. Y en otras regiones de Grecia lo hacen con zucchini, papa y berenjena. Nosotros lo vamos a hacer con los tres ingredientes para que lo tengamos bien completo. Bien completo. Y lo hacemos a la plancha como lo hago yo. Le pongo un poquito de aceite cuando esté bien caliente. Incluso la berenjena absorbe mucho aceite. Por eso yo no lo frito porque sale muy pesado. Para hacer esta salsa tipo boloñesa, la receta tradicional no lleva pimiento. Pero yo le pongo porque me gusta mucho. Me gusta el pimiento. Pero si no quieren hacer la cebolla tradicional, no le echen el pimiento. Le pueden echar el ajo como le voy a echar en este momento. Ajito. Y ahora viene la cebollita que se va a ir dorando lentamente hasta que esté bien cristalina. Cuando esté bien cristalina la cebolla. Se le va a echar el medio kilo de carne. Se le puede agregar sal acá también en este momento. Se le echa un caldito y vino blanco. Se le pone el vino blanco bien especial para esto también. Unos tomates ralladitos. Que es la cantidad que le habíamos dicho. Dos tomates rallados. Y se deja cocinar por unos 15 a 20 minutos. Hasta que vaya perdiendo el líquido y vaya quedando un poquito más espeso. En una budinera se va a tapizar el fondo primero con la papa. Se coloca la papita. Va tapizando bien. A mí me gusta tapizar bien completo. Que no queden huecos. Para hacer una buena moussaka. Yo por eso lo hago en la budinera que es más alta. Para que me entren varias capitas. Y que no me entre una sola capa de papa. Soy bastante guaso para hacerlo. Se va tapizando. Se va poniendo en capas. Esto es lo que le llaman la lasaña a algunos. Después se le coloca una capa de la boloñesa que hemos hecho. Se va de a poco llenando el espacio que está ocupando las papas. Se va aplastando suavemente. Bésame. Quiero oír tus labios. Y se va aplastando de a poco. Y mientras se va aplastando. Se va agregando una capita de queso. Para que le dé un saborcito. Digamos. Diferente. A esta moussaka griega. Se procede con el zucchini. Que también yo le agrego linda cantidad de zucchini. Agreguele en todo esto. Se va a hacer muy linda. Va a salir muy linda la moussaka. Muy alta. Y yo le aseguro que la van a hacer seguido. Si bien es trabajosa. Pero la van a hacer seguida. Al último se le agrega la otra capa de queso. Y se le agrega nuevamente otra capa más que la última capa que lleva de vegetales. Que es la berenjena en rodajas. Ahí vienen las berenjenas. Vamos colocando. Tapizando todo. Mientras se va colocando. Se va aplastando un poquito para que vaya haciendo presión. Esto va haciendo que se quede más compacta. Llegamos a la salsa blanca o bechamel. Se le agrega margarina. Un ajito. Se va derritiendo. Y se le echa dos cucharadas de harina. De a poco se le va agregando la leche. Hay muchos métodos para hacer. Este es el que más nos favorece. Me sale bastante bien de esta forma. Que en realidad no lo he hecho yo. Lo he hecho mi señora. Así que le agradezco a Anita por su participación. Y a poco. A medida que se va agregando la leche. Se va calentando cada vez más. Y se va condensando como está ahora. Se le echa sal al último. Son todos los ingredientes que le van a dar el sabor. Nuez, moscada también. En Grecia le agregan un huevo. O al último a la salsa blanca. No le quise agregar. Y se tapiza con queso. Y eso va al horno. Más o menos unos 20 minutos. ¿No es cierto? Como estamos viendo en este momento. Y llegó el momento clave de sacarlo. Ese tostado que le da la parte de abajo. Por supuesto, le hemos puesto primero arriba del horno. Y ahora abajo. En el grill. Para que le dé ese tostadito arriba. Y acá está esta hermosa moussaka. Mira, acá la tenemos. Mírenla. Adviértanla. Háganla. Con mucho amor. Con una sonrisa. Las 24 horas del día. Bueno. Espero que les haya gustado este plato. Yo les aseguro que si ustedes hacen el plato como está descrito. No van a tener ningún inconveniente. Y se van a lucir en la cocina. Se van a lucir en la cocina. Después de esto viene la foto. De la moussaka como quedó cortadita. Y música final. Porque es un plato de lo que yo he visto. Los platos de afuera. De España. De Grecia. De todos lados. La griega. Este es un plato espectacular. Chao. Chao. Chao.